Hija, por favor, tú también perdóname. No sabes cuánto te he buscado. No sabes cuánto estoy arrepentida de todo lo que te dije. No puede ser, eres mi mamá. ¿Cómo estás bien? Traemos leche, ropa, pañales. Sí, pañales, ¿verdad? Para sus hijitos, también para ustedes hoy. Hermoso, hola. Por eso no quería venir. ¿Hija? ¿Laysa? Hija, ¿eres tú? Sí, mamá, soy yo. Y ella es Rosita. Tu nieta. ¿De verdad es mi nieta? Sí, mamá, es mi hija, tu nieta. ¿Puedo cargarla? ¿Puedo tenerla entre mis brazos? ¿Puedo? Sí, mamá, puedes cargarla. Perdóname. Por favor, perdóname. Hija, por favor, tú también perdóname. No sabes cuánto te he buscado. No sabes cuánto estoy arrepentida de todo lo que te dije. Perdóname. Perdóname. Perdóname porque en lugar de apoyarte te orillé a irte de la casa. Por favor. Perdóname. Perdóname. Te perdono, mamá. Gracias, hija. Por favor, vámonos a la casa. No, mamá. Yo no voy a regresar. En cuanto ponga un pie en tu casa, mi papá me va a volver a correr. ¿Para qué voy? ¿Volver a pasar por lo mismo que ya pasé? Mejor cada quien su vida. No. Tu vida es nuestra vida. Tanto tu padre como yo, desde el día que te fuiste de la casa, hemos llorado mucho tu partida y de no saber nada de ti. Tu padre llora en silencio. Por favor, perdóname. Para mí, para tu madre, fue muy difícil no saber nada de ti. Porque en lugar de apoyarte, yo diría que te alejaras de nosotros y que entendí muy claro. Que el amor y el apoyo de la familia es primero, pero mucho más importante que la sociedad y el que diga. Por favor, perdóname. Te perdono, padre. Los perdono a los dos. Pero no puedo vivir en esta casa otra vez con ustedes. Sí, estaré un tiempo aquí. Pero es en lo que busco un lugar digno para mi hija y para mí. Sin importar que sea chiquito. Hija, no tienes que irte a ningún lado. Esta es tu casa. No nos castigues ni tomes venganza. No es venganza, papá. Mi falso orgullo no es falsa dignidad. Lo que quiero es salir adelante sola. Espero ahora sí me entiendan y me apoyen. A partir de tu embarazo comenzaste a madurar y me siento muy orgulloso de ti. Queremos apoyar en las decisiones que tomes, hija. Pero, Enrique... Ya lo habíamos hablado, mujer. Y dijimos que el día que volviéramos a encontrar a nuestra hija, las cosas iban a hacerse como ella decidiera. Pero precisamente por tu hija, por mi nieta, es que debes regresar a la escuela y esa es mi obligación de padre. Cursa donde quieras los meses que te parten por terminar la profesionaria. Y luego continúa con la universidad. Y por favor, deja que te apoye con un trabajo en la universidad. No sé, en medio tiempo. Algo que te permita salir adelante con tu hija. Por favor, acepta. Está bien, papá. Acepto, pero con una condición. Que el departamentito que voy a rentar lo pague yo con mi sueldo. No quiero ser ni la hija rica en tu empresa, ni nada que se le parezca. Está bien. Yo, yo también tengo una condición. Que me permita ser la abuela consentidora de esta hermosa bebé. De Rosita. Te aver越ate la abuela. Yo, yo también tengo una condición. � status de Maldedra. No, yo pienso en la historia de la Sneaky NeuroTag No hay ni la concealer que es muy bien o FIL. No, noes rebelión en lo ooh. Segugu for 일단 las imiza.